todos los ojos hinchados todavía me volvieron a extrairles otro video más en el día de hoy vamos a estar haciéndole unas cositas como los spark plugs que se hacen las bujías, el alambrado, un filtro para la gasolina, varias cosas más ahorita vamos a ir a cortar nuestro pelo ahí en el calzalón y luego de ahí voy a ir a levantar las cosas chau 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 Bueno raza, como pueden ver ya estamos aquí en la casa y ya voy a recoger las cosas. La primera cosa que le quiero hacer es cambiarle el filtro del gas, este no dice por donde viene y sale. Aquí te dice como quiera, ahí me dice, nomás se lo voy a cambiar, esta va a ser la primera cosa que le vamos a hacer y luego le hacemos las bujías, los cables, ponemos todo. Entonces vamos a comenzar con el filtro del gas. Ya vi unos videos, bueno viene el señor el maestro y dice que solamente tengo que prenderla, desconectar el fuse. Entonces, que es el fuel pump, que la pompa del gas nomás la tengo que desconectar para que se apague solo el motor y suelta la presión que está en las líneas para que cuando le quite el filtro no salte el gas tanto. Y ya quitándole el filtro viejo, poniéndole nuevo y ya lo que va a seguir va a ser poniéndole el fusible para atrás, prendiéndola que prenda y ya. Ya acabamos y vamos a seguir a lo siguiente. Buenas raza, este, ahora sí, vamos a hacer uno de los pasos, este, la voy a prender y voy a soltarle la presión de lo que hablaba. Ahora tengo que quitar uno de los fusibles, quiero que vean como hace el motor cuando ya no entre la bomba de gas. Arre, vamos. Ya lo prendimos, vamos a quitar el fuse. Ya se lo quité, que ya se me la apago. Este es, ahí se ve donde piba, ahí se ve donde iba el filtro, ahí en medio de esto. Le quite las líneas, la desconecté, tiró un poco. Y este es, ahora lo que sigue es el nuevo. Que aquí te dice el flow va para allá. Eso de aquí sale y va para allá, eso va a ir así. Eso es lo que sigue ahorita, nomás voy a dejar que tire un poquito más. Yo voy a poner el nuevo. Bueno, pues, aquí ya lo instalé. Como pueden ver, ya entró bien. Lo apreté todo lo que pude. Ahí entró bien. Ahora lo que, ay, güey, no está. Ahí entró bien. Este, ahora lo que sigue, me está ayudando Carlitos. Esto es, las bujías y los cables. Como pueden ver aquí, ya lo está quitando. Estos, los rojos son los viejos. Y los azules son los nuevos, obviamente. Estos son VMS. Supuestamente los azules también son de 10.2. No debe haber diferencia, pero aquí es lo que sigue. Esto aquí va a estar grabando en pedazos, pedazos. A ver cómo va quedando. Estos son los nuevos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!